buenos días buenas tardes buenas noches quiero darle a todos una bienvenida a este programa y es la hora de hablar de fútbol el rey culé 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 y recuerden yo solo soy rey culé culé del pueblo son ustedes visca balsa y como se diría en catalán visca al barça avui damas y siempre